¡Hey! ¡Estoy aquí! ¡Angelito! ¡Bahía Príncipe! ¡Un sueño hecho! ¡Estoy aquí! ¿no te voy a saltar? ¿no te voy a saltar? cuando yo te pregunté, si dijiste que si ¿no? no, ya porque es bueno a chicken nuggets acá va a la casa Tulum Tulum acá va a la casa Tulum Tulum muy cerca del río abajo del río aquí es papel eso es como el río ajá No me interesa porque me molesta en mi teléfono Porque ahí me ha parado una feria Que va de aquí encima para adelante y después de aquí encima para atrás El agua o el pecho No vamos a ver ese pormacinto así ¡Ve aquí! No Ya, vamos ¿Ya? No ¡Gracias!